Cuando yo pienso en la República Dominicana, yo rápido pienso en alegría, en gente buena, gente alegre, unión, fuerza, y eso es justo lo que necesitamos ahora mismo. Fuerza, estar unidos, quedarnos en casa para atravesar este momento difícil y que pase lo más rápido posible. Vamos a quedarnos en casa, vamos a lavarnos esas manos, vamos a seguir esas instrucciones que nos están dando para salir más fuerte que nunca, mi gente. Yo estoy feliz de poder saludarlos aquí a través de este telemaratón que está auspiciado por UNICEF para seguir ayudando a nuestra gente que está luchando, que está trabajando para mejorarnos. Que sepan que los llevo muy presentes a todos mis hermanos, a toda mi familia de la República Dominicana y que vamos a salir más fuerte que nunca de esto. Pero antes de eso tenemos que estar unidos y tenemos que seguir esas instrucciones. Así que a toda esa gente que nos está viendo a través de diversos medios, sea a través de internet o nos está escuchando en la radio o en la tele, vamos a unirnos, vamos a apoyar en lo que podamos. Gracias UNICEF y que sepan que Luis Fonsi por acá los ama mucho, los ama muchísimo. Los quiero, nos vemos prontito y vamos a estar bien, mi gente. Sigamos para adelante.